Este lunes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunciante mandatario del Movimiento de Países No Alineados, la política de injerencia de Estados Unidos a pesar de la pandemia del COVID-19. Veamos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, en su comparecencia durante la mañana de este lunes 4 de mayo en la cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados sobre el COVID-19, la arremetió en contra de Estados Unidos, calificando al estado de terrorista por no suspender sanciones pese a la actual emergencia sanitaria mundial. El mandatario en su breve discurso señaló que el gobierno americano sigue agrediendo a pueblos en diferentes regiones del planeta y acciones brutales lanzadas por el gobierno norteamericano en contra del presidente y líderes, como el gobierno de Venezuela, donde el gobierno norteamericano ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán.